Unido a poner una parte un poquito más de H, ¿vale? Intentar aplicarlo realmente. Como había comentado una cosa, una de las cositas que a nosotros nos gusta mucho trabajar es en esquema Chris Cross. Para los que lleváis mucho tiempo en Craft, no sé si os acordaréis, al principio, en los vídeos de Craft, en los más antiguos de Craft, eran muy más chicos que iban siempre como a dos objetivos, siempre pulverizando, ¿no? O sea, si han tirado un directo de izquierda, era como... Perdón, de derecha. Y hacían... Claro, el problema es que cuando me estoy pegando a Mani V y del Zara, un puto zombie, y hago esto, pam, pam, dos veces se me va a tapar. Y el segundo puñetazo, y lo pego el lado del cocorro, y lo pego el colón y lo pego el colón y lo pego el mal. Entonces, evolucionó un poco de esta manera de saltar hacia lo que llamamos... No solo los raperos que van a poner el pantalón al dar la vuelta, que también... Pam... De tal manera, que el agresor nunca se puede gastar con una herida, ¿vale? Porque es muy fácil, insisto, si yo hago... Han tirado el directo. Está muy bien. Y a lo mejor los primeros entran esto. Pero si no entra el tío, se tapa, agarra un ratón, ¿vale? Estás entrando como un animal. Y estoy arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Vale? 30 segundos de la pasión.